La historia del hombre, ha sido dividida en dos grandes épocas que facilitan su estudio y comprensión, y que permiten identificar con claridad, las principales características de sus procesos evolutivos. Estas son. La historia. Y la prehistoria. La prehistoria es mucho más extensa que la historia, pues abarca desde que los homínidos comenzaron a fabricar utensilios de piedra, hace unos 2.800.000 años, y hasta la formulación de los sistemas de escritura, hace 5.500. Los historiadores, suelen dividirla, en función de la tecnología empleada en la fabricación de sus herramientas, en las edades de la piedra, y de los metales. La edad de piedra. Es la más antigua de las dos. Se divide en tres periodos, determinados por la habilidad alcanzada en el manejo de estos elementos. Estos son. El paleolítico, o edad antigua de la piedra. El mesolítico, o edad media de la piedra. Y el neolítico, o edad nueva de la piedra. El paleolítico, está compuesto por tres etapas fundamentales. El paleolítico inferior, que va de los 2.800.000 años, y hasta los 127.000 años, se corresponde con los tiempos de numerosas especies de homínidos. Aunque fueron los Homo habilis, y Homo erectus, quienes manifestaron la capacidad de elaborar las primeras herramientas de piedra tallada. Al Homo habilis, le correspondió desarrollar artefactos que conocemos bajo el genérico de industria oldubayense, consistente en cortadores y machacadores, empleados para cortar y triturar los huesos de los animales cazados. El Homo erectus, fabricó herramientas más elaboradas, principalmente hachas de mano, complementadas por algunos picadores, raspadores y hendidores, que también utilizaba en la casa. Una de las principales actividades a las que se dedicaba, junto con la recolección de frutos y raíces silvestres. A este tipo de industria lítica, se le otorgó el nombre, de, hachelense. En este periodo, los grupos humanos eran enteramente nómadas. Construían chozas elaboradas con ramas de árboles y hierbas secas, las cuales abandonaban al agotar los recursos y tener que emigrar en busca de nuevas fuentes de alimento. El adelanto tecnológico más importante que se registró durante esta etapa, fue el descubrimiento del fuego, por parte del Homo erectus, lo que representa un punto de inflexión en su evolución cultural. Permitió preparar alimentos cocidos, que producían más y mejores nutrientes, al tiempo que les brindaba protección, y esparcimiento. Durante el Paleolítico Medio, que va desde los 127.000, y hasta los 40.000 años, desapareció el Homo habilis, y tanto el Homo erectus como el Neandertalensis, compartieron el entorno con el Homo sapiens. El Neandertal, mucho más fuerte físicamente, y con una capacidad craneana superior, aventajó al Erectus en los procesos de elaboración de armas y herramientas, utilizando rocas de mayor dureza, tales como el Silex, y la Acuarcita, para fabricar hachas de mano, raspadores, y puntas más sofisticadas, elementos que en su conjunto recibieron el nombre de Industria Musteriense. Al coincidir con un periodo glaciar, los hombres se vieron en la necesidad de confeccionar prendas de vestir y zapatos, elaborados con las pieles de los animales que cazaban. Adoptaron las cavernas como lugares de morada, y practicaron los primeros entierros de la historia. Para el Paleolítico Superior, que va de los 40.000, y hasta los 12.000 años, los Neandertales y los Erectus se extinguieron, y prevalecieron definitivamente los Homo sapiens. Estos diversificaron las armas y herramientas fabricadas en piedra, y agregaron el uso del hueso y la madera. Técnicas que los estudiosos han clasificado, en las industrias, Chattelperroniense, Aoriñaciense, Gravetiense, Solutrense, y Magdalesiense. Desarrollaron las primeras lanzas y arpones, y se valieron de la aguja de hueso y distintas fibras naturales, para confeccionar ropas y zapatos de mejor calidad. También ejecutaron las primeras representaciones artísticas de la historia, tales como las pinturas rupestres, y algunas figurillas y estatuillas de menor tamaño. Posteriormente, abandonaron las cavernas y construyeron viviendas externas, empleando huesos de mamut y otros animales para incrementar su resistencia. Lo que les permitió permanecer durante mayores periodos de tiempo en un mismo lugar, transitando poco a poco del nomadismo, al sedentarismo. El Mesolítico, es un periodo de tiempo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico, que cumplió las funciones de adaptar y diversificar los modos de producción de alimento, la industria y la economía. Se extiende, desde los 12.000 años y hasta los 10.000 años, tiempo que coincide con el paso del Pleistoceno al Holoceno y con la finalización de la última glaciación. Al tornarse el clima más cálido, se produjo un considerable aumento en la flora y la fauna, y con ello, del alimento disponible, por lo que se dieron los primeros pasos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La domesticación del perro, permitió observar que era posible mantener a especies productoras de carne en cautiverio, dando origen a la primera actividad ganadera de la historia, en sustitución de la caza predadora que se practicó en el Paleolítico. Este mecanismo, se trasladó también a las especies vegetales, en donde el antiguo sistema de recolección de frutos, se modificó hasta alcanzar la producción controlada de semillas, hortalizas, frutas y verduras. También se desarrolló la pesca, mediante la fabricación de instrumentos como los aparejos y los anzuelos, elaborados principalmente en hueso y hasta de animales. Las temperaturas cálidas, también expulsaron a los hombres de las cavernas, y los obligaron a vivir en territorios abiertos que los mantuvieran cerca de sus actividades diarias. Para resguardarse, construyeron chozas de mejor calidad, agrupadas en pequeñas aldeas, de donde surgieron los primeros poblados semipermanentes, y con ello un aumento tangible de la población. En cuanto a la tecnología, ésta pasó de elaborar utensilios de roca bruscamente tallada, propia del Paleolítico, a los de piedra pulimentada, consiguiendo fabricar armas e instrumentos más duraderos. El Neolítico, se presentó hace diez mil años, y se extendió hasta los cinco mil quinientos. Es decir, entre el ocho mil, y el tres mil quinientos antes de Cristo. Fue esencialmente, un periodo de consolidación de los cambios que se originaron durante el Mesolítico, sobre todo en lo referente al afianzamiento y perfeccionamiento de los procedimientos agrícolas, ganaderos y pesqueros. También se abandonó definitivamente el nomadismo, y se adoptó la sedentarización como forma de vida, con el subsecuente establecimiento de los asentamientos humanos permanentes. La generalización de la agricultura y el pastoreo, dieron origen a las primeras sociedades agrarias de la historia, produciendo el desarrollo de la economía productiva. Esto facilitó la comunicación entre la gente de lugares diferentes, difundiendo la cultura y técnicas generadas por cada grupo, dando paso a la diversificación cultural, y a la asimilación de las prácticas religiosas, económicas, y sociales. Aparecieron la alfarería y la cerámica, con la producción de diversos recipientes utilizados para almacenar agua, semillas y productos molidos, así como también cestos de mimbre, producidos mediante el trenzado de fibras naturales. La domesticación de plantas y animales, permitió aprovechar no solamente sus frutos, huesos y carne, sino también sus pieles, y tejidos vegetales, con los que se produjeron telas destinadas a múltiples usos, principalmente la confección de ropajes. Los ritos místicos se incrementaron y difundieron rápidamente, siempre relacionados con la fertilidad de la tierra, los animales y los seres humanos, dando lugar al surgimiento, de la figura sacerdotal, los santuarios y los símbolos religiosos. El conocimiento de las fases del sol y la luna, ligados a estos rituales, forjaron también los primeros sistemas calendáricos. También se originaron el uso de la miel, la cera, las harinas, el pan, la leche, el queso, y múltiples productos más, mejorando la alimentación, reduciendo las hambrunas, y disminuyendo el efecto de las enfermedades. La industria lítica, vio perfeccionadas sus técnicas de pulimentación, alcanzando su máxima maestría y proyectándose hacia la utilización de los metales. Las hoces, morteros, y molinos de mano, creadas durante el final del mesolítico, adquirieron una mayor resistencia al fabricarse en base al cílex, el cuarzo, y otras rocas de gran dureza. Existen también evidencias, que a este periodo corresponden las primeras manifestaciones de la utilización de la rueda, con todas las transformaciones tecnológicas que esto implicó. Tantos, y tan variados fueron los adelantos alcanzados durante esta etapa de la historia, que los investigadores la han bautizado como revolución neolítica, en honor a la radical transformación que ocasionó, en la forma de vida de nuestra especie. Tantos, y tan variados, y tan variados.